La radio me sorprendió, voy taraneando su voz Hoy quiero desconectar y encontrarla en el dial Alta fidelidad Sin tu cabeza, familia, busquemos sobrevivir Vibrando la sensación de este pulso canción Que fue escrita aquí Si este mundo alocado no te deja escapar Hoy olvídate de todo en medio de la ciudad Soy tu parlante, un tanto delirante La noche se hizo arte cambiándote la piel Soy tu parlante, terapia delirante Tal vez ya se hizo tarde, depende para qué Hoy olvídate de todo Hoy olvídate de todo Hoy olvídate de todo Buenas, buenas Buenas noches Ocho de la noche, ocho minutos Acá estamos en 18.5. ¿Cuántos ochos en nuestra apertura? Somos Olvídate de todo. Hola, Anais Castro Hola, Diego Poggi. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, feliz Ombliguito de semana Miércoles 3 de abril Ombliguito de semana, bebé Me gusta porque salió solo a la tarde Muy bien Un ratito nada más porque como lo dijiste hace un ratito Hoy anochece ya más temprano Una locura Pero por lo menos no terminamos el día con un cielo gris Sino con un cielo azul y un sol radiante Y eso me gusta Muy bien, ¿cómo gustó hoy? Seguramente a la mañana levantada de los pibes para el colegio Después de seis días estar guardados en nuestra casa Justo volver y que esté lloviendo Y que diluvie Me olvidé el tender en la terraza ¿Se te mojó la ropa? Toda, todísima, mal Así que de eso me quiero olvidar ¿Te quieres olvidar de eso? Sí, porque ahora está doblemente mojada Con agua de lluvia Me quiero olvidar de que se me rompió la blusa que tengo debajo del chaleco Y me tengo que castigar en el programa, muerta de calor ¿Por qué no me puedo quitar esto? Haciendo el programa No, me lo puedo quitar O sea, tiene como un chaleco, se está cagando de calor Exacto Tengo mucho calor porque es un chalequito de esto, de peluchito, ¿sabes? Muy bien, en instantes, a las nueve de la noche Si llegamos a ser diez mil en YouTube Adai Castro Se saca el chaleco Vamos a ver, pero está contenido todo Está contenido Tenemos que ser diez mil además Muy bien, diez mil Si llegamos a las diez lucas, pasan cosas amigos en nuestro canal de YouTube Que es un paraplay, ya que estamos, suscríbete Suscríbete Muy bien Ahí estamos amiguitos Oigan Sí De que se quieren olvidar, bebés 1168-611-1043 Para que nos cuenten de que se quieren olvidar hoy Como, Dieguito, ¿te olvidaste el tender? ¿O qué te pasó? ¿Tenemos mensajitos? Sí, como siempre 1168-611-1043 Hola Ani, hola Poggi ¿Cómo andan? Hola mi vida Todo bien Me encanta escucharlos Son unos genios Gracias amor Eh, hoy me quiero olvidar De que El Fitness Semana Tengo ¿Qué? Una fiesta de disfraces Sí, ¿de qué te vas a disfrazar? Y tengo que ir disfrazado ¿De qué? Mi novia Me medio que me obligó Ese cumpleaños Es de la mejor amiga de mi novia Nos quedamos con el mensaje por la mitad No, me muero ¿De qué te vas a disfrazar? Dieguito, hace mucho tiempo me confesó Que le gustan mucho las fiestas de disfraces Y sus amigos no Pero, claro, nunca me invitaron a una Pará, que la gente nos diga El 1168-611-1043 A ver de qué se va a disfrazar ¿De qué se va a disfrazar el amigo nuestro? Y después ponemos la resolución Mi novia No lo pongas, no lo pongas No, 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 no Ya va, escucha ¿Ustedes ya lo escucharon? ¿En producción ya lo escucharon? ¿El hombre contesta y dice ¿De qué se va a disfrazar? ¿No dice? No sabe todo Ah, pará, y si le damos ideas Entonces ustedes escribanos Y denle idea a nuestro amigo De qué se puede disfrazar Pará, entonces escuchamos el final del mensaje Capaz que decía algo importante A ver qué decía A ver Mi novia medio que me obligó Ese cumpleaños De la mejor amiga de mi novia Entrégate Y... Bueno Nada, si fuera por mí Iría como un trozo Que no tengo ni ganas de ir Pero tengo que ir re prolijo Porque bueno, son todos unos chetos Pará Son todos unos chetos Pobrecito, tener que disfrazarse De algo obligado Y si buscamos Porque ahí es disfrazado De una sola cosa Capaz que está mal Pero capaz que podemos hacer Disfraces de parejas Eso me gusta Tipo Batman y Rock Pero pensemos uno copado Cosmo y Wanda ¿Cómo? Cosmo y Wanda ¿Wanda y Maxi Lope? No Cosmo y Wanda Los padrinos mágicos Ah, no sabía tanto ¿Cómo es Wanda? Pensemos entre todos Yo la única Wanda que tengo es esta Claro amigos 8 a la noche, 11 minutos ¿De qué te querés olvidar? Para ser sincero No veo, lo quiero A ver, a ver, a ver Vamos ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Yo me quiero olvidar Que el fin de semana Me tengo que mudar Y ustedes saben Lo que lleva Una mudanza Con un bebé Que acá lo están escuchando Ay mi vida Te compadezco Te abrazo Te abrazo Fuerza amigo Somos muchos En este mismo proceso Ese niño Que tenés atrás Da loro también Da loro Si decías que era un loro Era un loro Es verdad ¿Puedo pedir algo? Yo sé que capaz Que me se van a enojar Los proteccionistas Y todo eso Algún día me gustaría Invitar un loro Acá al piso de la radio Está obsesionado Con un loro que hable Si hay alguien Que ya tiene muchos años Con su loro Porque bueno Entendemos que No debemos adoptar nuevamente Animales Tenerlos en cautiverio Y todas las cosas Pero bueno Si ya hay alguien Que dentro de su familia Tiene un loro Que el loro tiene 10 años En la familia Y es re parlanchín Tráiganselo Me encantaría conocer un loro Tráiganselo a Dieguito Yo abro la lupa de Instagram Me aparecen muebles Me aparecen autos Unas camionetas que me gustan Y después me aparecen loros Loros Y otras cosas también Como los mayores Son los loros Por acá preguntan Que si por 10 mil Yo me saco el chaleco ¿Por cuánto te sacas la camisa? Me traes una hamburguesa A mí me traes una hamburguesa Y el leñador Me la saco Me la saco Ahí estamos 116861-1043 ¿De qué te querés olvidar? Buenas noches Hola Diego Hola Ani Hola la gente de Vanapley Hoy me quiero olvidar Que me fui al van Y me quedé encerrado Se cayó Whatsapp No le podía avisar a nadie 20 minutos ahí adentro ¡Qué verdad! ¡No amigo! Se cayó Whatsapp Es cierto Tremendo Instagram También no podías ver las historias Te aparecía la misma story Todo el tiempo Sabía que había Como que se había desloguido Algo raro pasó Algo raro pasó Vienen pasando cosas raras igual Pero es Mercurio Retrógrado Tus amigos Mercurio Retrógrado Sabemos que viene Mercurio El día que no te salió La vez anterior De Mercurio Retrógrado Me salió mal Ahora ya no más Dicen que con Mercurio Retrógrado Funciona muy mal Todo lo que es la tecnología Es cierto Y que no deberías tomar decisiones Tampoco Dura bastante en el año Dura de que naciste Todas las decisiones que tomo Las vengo patiendo No hay que tomar decisiones Pero bueno Ahí estamos amigos 116861-1043 ¿De qué te quieres olvidar? ¿En qué te podemos ayudar? Y si alguno tiene ganas De hablar con nosotros en vivo Como todos los días Cuando arrancamos Llamas al 4775-6688 Claro ¿De qué te quieres olvidar bebé? Estoy viendo a ver Si hay que ir por la calle Yo me quiero olvidar Que hoy descubrí Que durante el año 2023 Y hasta marzo 2024 Le pagué El ABL a otra persona Porque coloqué mal El número de partida En la compu Y me quedó como predeterminado No Así que Nada Hoy Lo hice pagar por el teléfono Y vi que tenía un montón de deuda Porque estaba pagándole El ABL A otra persona Así que si esa persona Llega a estar escuchando Mínimo Si le copa Que me mande un kilo de helado En agradecimiento O sea Y no podemos averiguar Siempre los escucho Un beso Primero el abrazo más grande para vos No hay nada peor que pagar dos veces la tarjeta Pagarle el ABL a otras personas A otra persona Y es tan noble que solo pide un helado Porque es como Mínimo pagame a mí el ABL ¿No? Pero ella está diciendo Mínimo Mándame un kilo de helado No podemos hacer una cruzada Para saber quién es la otra persona Y capaz que podemos llegar a un acuerdo O hagamos la cruzada Y mandemos el kilo de helado No Porque si es así Hagamos la cruzada Y le pagamos el ABL Y nosotros No No Pero el kilo de helado Ponecita Puede ser amigos Claro Puede ser que le regalemos helado ¿Le podemos regalar helado? ¿Le podremos regalar helado? ¿Le podemos mandar heladito? En serio Pero después vamos a hablar con ella en vivo Pero que nos llame Exacto Si estás escuchando esto La manera de ganarte el helado Es que nos llames Ahora 4-7-7-5-6-6-8-8 Si eres esa amiga Que le pagó el ABL A otra persona Equivocadamente Y llamas ahora Nosotros te damos el helado Vamos a conseguir el teléfono Y se lo vamos a regalar Claro que sí amigos Arrancamos con buena música ¿Les parece que tienen ganas? Sí mi cielo Si tienen ganas Igual como siempre les decimos Nos pueden escuchar En urbanaplayfm.com Guardan este programa Y esta radio En la memoria del auto Ahora Apresionas el número 1 Ahí está 100.3 La dejas grabada Y nos escuchas todas las noches Yo te digo una cosa La gente que llega Por primero este programa Nunca se va Capaz que somos medio raros Al principio No somos malos Claro Somos raros Somos raros Pero somos chéveres Somos buena gente Somos amigos Nos llevamos bien Regalamos cositas Nos mordemos No comemos mucho Mentira Mentira Yo como mucho Y bueno Son cosas que pasan Pero sí Todos los días A esta hora Destapamos una cerveza Bien pero bien fría ¿Sabes que se viene? Que se viene en mi vida Este tema presentado por Miller Esto es Imagine Dragons Believer Bienvenidos Olvídate de todo Escucha el próximo tema Y disfruta de su frescura intensa Y su sabor suave Beber con moderación Prohibida su venta a menores De 18 años No comparta el contenido Con menores I'm the master of my sea Oh Oh The master of my sea Oh Oh I was broken From a young age Taking my soak Into the masses Writing my poems For the few That look at me Took to me Shook at me Feeling me Singing from heartache From the pain Taking my message From the veins Speaking my lesson From the brain Seeing the beauty Through the Hey You made me up You made me up Believer Believer Hey You made me up You made me up Believer Believer Pain Let the bullets fly Oh let it rain My life My love My time It came from Hey You made me up You made me up Believer Believer Third thing's third Send a prayer To the ones Up above All the hate That you've heard Has turned your spirit To a dove Oh Your spirit Up above Oh I was choking In the crowd Building my rain Up in the cloud Falling like ashes To the ground Hoping my feelings They would drown But they never But they never did Ever lived Heaven and flowing Inhibited Limited Till it broke Open and rained down It rained down Like Pain You made me up You made me up Believer Believer Pain You made me up You made me up Believer Believer Pain Let the bullets Fall Let them rain My life My love My time It came from Pain You made me up You made me up Believer Believer Last things last By the grace Of the fire And the flames You're the face Of the future The blood In my veins Oh The blood In my veins Oh But they never did Ever lived Heaven and flowing Inhibited Limited Till it broke Open and rained down It rained down Like Pain You made me up You made me up Believer Believer Pain You made me up You made me up Believer Believer Pain Let the bullets Fall Let them rain My life My love My heart It came from Hey Paso por favor You made me up You made me up Enormanna Play 104.3 Estora Believer Y te lo presentó Miller No hay nada mejor Que disfrutar De buena música Mientras tomas Una cerveza Miller Bien fría Porque si hay música Y hay Miller El disfrute Está asegurado It's music time It's Miller time Beber con moderación Prohibida su venta Menores de 18 años No comparta el contenido Con menores Olvidate de todo Hey Que onda Como va ese miércoles Muy bien Chévere Claro que si Olvidate de todo Menos de escucharnos Todos los días De 20 a 22 Acá en Urbana Play 104.3 Hoy estamos De festejo De celebración Porque Estamos de celebración Amigos Porque se cumplen 51 años De la primera llamada Por celular Por teléfono móvil Resulta que Martin Cooper Que fue el vicepresidente Y creador de innovación Y desarrollo De Motorola Que fue uno de los teléfonos Viejos que tuvimos Muchos de nosotros Realizó la primera llamada Desde este dispositivo Que fue considerado Como la revolución De la telefonía móvil En ese momento ¿Qué pasó con este hombre? Este hombre Estaba con este invento Del Motorola ¿Sabes cuánto pesaba El celular? ¿Cuánto pesaba? Dos kilos Pesaba el celular Dos kilos Dos kilos Dos kilos Y hoy cuánto pesa nada Será un coso de harina ¿Viste? La que compras Para hacer la pizza Ladrillo Sí Claro Medía 23 centímetros Y la batería Se cargaba por completo En 10 horas Una locura Lo mismo que se cargaba Hoy un auto Pone el eléctrico Y tenía 8 horas De vida útil En stand by O sea Se podía quedar Prendido 8 horas ahí tranqui Llamabas Mucho Llamabas 30 minutos solamente 30 minutos solamente Exactamente Resulta Que esta persona Llamó La primera llamada que hizo Fue muy graciosa Porque se la hizo ¿Para ya sé a quién llamó? ¿A quién? A la madre No Sí ¿A quién llamó? Creaste un invento Revolucionario Que él para mí No tenía ni idea A dónde iba a llegar todo esto Llamás a tu vieja Para contarle Oye A un amigo A tu pareja Pues no Después del tono Grabe su mensaje Hola ¿Sabes a dónde te puedo decir? Pues no mi vida Este hombre Era un tipo Bastante soberbio Y está bien Se lo permitimos Y llamó A otro que se llama Joel Angel Sí Era su competidor Ah muy bien De AC&T Un picante Y le dijo Hola bebé ¿Cómo estás? Y el otro Bien Y tú Todo chévere Adivinados de dónde Te estoy llamando Estamos hablando De teléfono celular Amigo Teléfono móvil ¿Entendés? Es una locura Y dijo ¿De dónde me estás llamando? Antes Claro Antes solamente estaban Los teléfonos en línea Los fijos Y este tipo le dice ¿De dónde te estás llamando? Desde la sexta avenida Pero desde la calle Estoy caminando Por la sexta avenida De Nueva York Porque te estoy llamando Con el primer teléfono móvil Del mundo Qué lo parió Y después hicieron Un par de chistes Porque bueno Nada Estaban en esta competencia De ver quién lograba Que el teléfono Funcionara primero Porque estaban los dos En la invención Del mismo artefacto Hoy en un negocio Amigos Que la verdad Que mueve Millones y millones De dólares En todo el mundo Todos los años Más celulares Más basura Que tenemos en el tramo Tremendo Lo vamos cambiando Cada uno A dos Algún día me gustaría Hablar con alguien Que tenga el mismo celular Hace no sé Cinco años ¿Pasa eso? O lo tenés que tirar ¿Qué tengas? ¿Cómo? Obsolencia programada Viste que tienen Que dura un poquito Alguien que tenga Un celular Y hace mucho Que lo sigo usando Con tapita Solamente para llamar Ay me encanta Alguien que tenga Un teléfono viejo Viejo de verdad ¿Se la va a dar? Había uno que era Bastante chiquitito Así que cabía En todas las carteras Sí bueno Hermoso todo Es espectacular Pero bueno Hablando de la primera Llamada de celular Que se hizo Nosotros queremos preguntarte ¿Cuál fue ese primer contacto Que tuviste con esa persona? Especial Ese primer mensajito Que mandaste ¿Primer mensaje Que recibiste O que mandaste? Claro Ese primer contacto Que tuviste con tu pareja Esa primera llamada ¿Cómo fue? ¿Dónde estabas? Viste que a la gente Cuando lo nominan Al Grammy Les preguntan ¿Dónde estabas Cuando te contaron? Bueno ¿Dónde estabas La primera vez Que hablaste con esa persona? Me gustaría saber Se vino el premio De Martín Fierro de Radio Hay que escuchar la música En junio me parece Pero ya nos llegó La cuestión ¿La invitación? Sí claro No llegó nada Que llegue Que llegue Porque se pudre y todo Cerramos pop up Pero que nos inviten A toda la radio Que nos inviten Obviamente Vamos a estar muy bien Nosotros estábamos Recogiendo firmas Para que saliera El emoji del choripán Entonces Ah, tenés razón No, no era el choripán Gracias mucho de Milanesa Bueno Vamos a hablar Acerca de ese primer contacto Que tuviste con tu pareja ¿Quién fue la primera persona Que mandó el mensaje? ¿Cuál fue ese mensaje? Ese mensaje tuvo truquitos Ese mensaje tuvo magia Yo tengo la historia De mi primer mensaje Con mi pareja Y es muy graciosa Que se mandaron Claro ¿Qué pasa? En ese momento Ya yo lo había conocido Trabajando Haciendo notas Él era productor De un canal de música ¿Vos le escribiste O él te escribió? Yo le escribí ¿Ah, vos le escribiste? Yo le escribí Ah, mira vos Claro Qué sortudo Bueno Fue muy espectacular todo Nos habíamos cruzado Haciendo notas Él era productor De un canal de música Yo trabajaba En otro canal de música Me había gustado Pero yo estaba en pareja Entonces dije Bueno, ahora no No puedo ni voltear a mirar A los meses Yo me separo ¿Y cuánto pasó Para que le mande un mensaje? A los meses Yo me separo Y estaba con mi hermano Estábamos en la casa No sé qué Y yo le digo No tengo nadie Con quien hablar Y me dice ¿En serio? Y le dije Sí Me voy a poner a revisar Mi lista de contactos De WhatsApp Bajé hasta la S Amigo Tipo No encontraba nada Cuando lo encuentro Él digo Ay, él me encantaba Y me dio mucha vergüenza Mandarle un mensajito Tipo Ay, hola ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Eso me pareció raro Me pareció como mucho Y dije Le voy a mandar un mensaje Como si fuese un mensaje equivocado Ah Mirá que bravi Mirá que bravi Mirá que bravi Y le puse Hola Santi ¿Cómo estás? ¿Abraza qué hora? Nos buscan el domingo Como que si era otro Santi ¿Entiendes? No ¿Y? Y él ni lerdo Ni perezoso Me contestó Hola Ani No sé qué posibilidades hay De que te hayas equivocado De Santi Pero yo el domingo Salgo a las 10 Si quieres te busco Y vamos al teatro Ah, muy bien Y yo Bueno Qué bien que terminó Vine buscando cobre Y encontré oro Muy bien Y ahí arrancó todo Y dices Ay, sí Me equivoqué Pero cuéntame más Pero vamos Entonces ¿Cómo fue tu primer contacto Con tu pareja? Claro ¿Cómo fue ese primer contacto Con la persona con la que estás hoy? O ese primer contacto Que hiciste alguna vez Con alguien Que te pareció Una genialidad Tipo con esta la rompí Me gusta Me gusta Aunque no haya durado nada Aunque no haya durado nada Pero ese primer contacto Te pareció espectacular De un lado para el otro O sea, tanto si lo recibiste Como si lo enviaste 11-68-61-1043 Especable Ahí estamos Vamos a escuchar Amigos A ver qué dicen Hola, buenas noches Yo te voy a cambiar No fue el primer mensaje Con una pareja El primer mensaje Era para avisarle a mi mamá Mamá, llegué bien Y le hablaba de un Startac Negro Y después el otro Que decían chiquitito Que le llamaban Un huevito Era un Samsung Era buenísimo Tenía un audio terrible ¿Viste? Y no creo que haya alguien Que tenga todavía eso Porque como son monocromáticos No Te llaman de las telefonías Y te dicen No son compatibles Tienes que cambiar el teléfono Nos queda de recuerdo Pero hay Igual queremos seguir hablando Del tema de pareja Pero ella nos recordó Sus primeros teléfonos Su primer mensaje El primer mensaje Le mandó a su mamá Le mandó un mensaje A su mamá Ya llegué ¿Cómo salían esos SMS? Pero estamos hablando De otra cosa ¿Cuál fue tu primer contacto Con tu pareja? El primer mensaje Que se mandaron La primera La primera encarada ¿No? O sea ¿Cómo encaraste Por primera vez? Y la cantidad de veces Que sale mal Ah no No, no, no Claro Rebotín Rebotando Obvio La cantidad de veces Que las mujeres Nos inventamos esto Hoy gracias a Dios Está todo mucho más Deconstruido Y la mujer puede encarar Libremente Y no pasa nada Pero siento que hace unos años Era más difícil Que la mujer encarara Y tenías como un montón De estrategias Y es como Este no se está dando cuenta Y le mandabas el mensaje Y no se daba cuenta Y era como Ah ¿Somos medios pavos? Nosotros Ya no, ya no Ya no Siento que antes Siento que hoy Gracias a Dios Ya es diferente Porque además Ya las mujeres Hoy tranquilamente Abordamos a quien sigue Ahí estamos 1168-261-1043 Y si no también 4775-6688 Nos dice Joaquín Se están copando mucho Pero que quieren hablar Por teléfono Por llamada Como que lo quieren contar en vivo Así que si quieren amigos Vamos a escuchar gente Hola Tomás Hola Hola ¿Cómo andan chicos? Hola Tomás Bienvenido Bienvenido ¿Cómo vas a tener esa voz? Muchas gracias Pará Hace 51 años Se inauguró Hizo la primera llamada La primera llamada por celular ¿Cómo fue tu primer contacto Con tu pareja? ¿Ahora no? Mi primer contacto Con mi pareja fue En un recital de La Renga ¡Oh! Buenísimo ¿Pero así en público? O sea ¿Compartían público? Es lo que digo No, no Compartimos combis Yendo Porque era En Varadero Oh, mirá vos Qué lindo Varadero Sí Compartimos Compartimos combis Y bueno Yo ahí no encaré Porque estábamos Como muy expuestos ¿Viste? Claro Tan solo Tan solo me hizo gracioso Pero pará, pará Uy, qué bien eso Pero digo Estaban en el asiento al lado Estabas en la misma ¿Cómo era la combi de grande? Puede ser combi grande Combi chica ¿Qué tan cerca estabas de ella? No, estábamos Compartimos como el mismo grupo de amigos Yo ella no la conocía Ella no me conocía a mí Pero por amigos en común Completamos una media combi En realidad en la otra media combi había gente extraña Ok Ok ¿Y cómo siguió? Y ahí nada Yo empecé a hacer chistes Porque soy un poco Mi gran virtud es ser gracioso Ok Muy gracioso Y después O sea, pasó el recital Todo bien Nos divertimos Qué sé yo Y después habrá pasado como un mes y medio Y yo sabía que tenía que jugar bien mis cartas ¿Viste? Porque Claro Es una jugada como Ya pasó un mes y medio Sí, obvio Y además es como Pasó mucho tiempo O sea, si mando la carta Y sale mal es raro Claro Claro ¿Y qué le pusiste? Porque vi que le robaron Se habían robado Entonces ahí fui Por como buen samaritano Y le dije Uy, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Te puedo ayudar? Te invito a tomar algo ¿Te puedo ayudar? Con un besito, mi reina Vos me robaste el corazón A vos te robaron Sí Pero vos a la verdadera delincuente Apa Hace ocho años me lo robó Así que estamos ahí ¡Qué bien! Salió bien Me encantó Me encantó Aparte La viste en un recital Ya sabés que hay algo Tenés algo en común Y eso suma un montón ¿Viste? No, y además hay una cuestión ahí No, suma un montón Estarla bailando, cantando Qué linda que te ves Haciendo po... Claro Está bien Che Pará, acá nos dicen Que te reís como Rodrigo Baboneta ¿En serio? Puede ser Hay algo ahí Pará Pará Te ponemos Ahora Rodrigo Baboneta A ver cómo es ¿Y ahora vos? ¡Es igual! ¡Me reparé! Pará, ¿son Rodrigo Baboneta o nos están mintiendo? No puedo decir la verdad Es la apertura de famoso de vuelta y media Mi vida, gracias por llamarnos Gracias a ustedes, chicos Un besote Un besote Estoy yendo a lo de mi novia Justamente Ah, muy bien Móndale besos Está complicada la calle ¿Por dónde andas? ¿Está todo bien? No, somos... Todo, todo perfecto Estoy acá en Portropezón En barrio de 3... Partido de 3 de febrero Ah, ok Te mandamos un abrazo grande Gracias, chicos Chao, eh Autofista 25 de mayo Con demoras Entre Parque Chacabuco Y peaje Avellaneda Sentido Liniers Así que ojo con eso Es lo que está pasando ahora En la calle En la Sheca Ocho de la noche 33 minutos Te queremos preguntar ¿Cuál fue tu primer contacto Como tu pareja? El que nos contaron recién Hermoso Divino ¿Cuál fue ese primer mensajito O esa primera llamada? ¿Estás del otro lado? Hola A ver Hola, ¿cómo están? Bueno, el primer mensaje Con mi novio fue por mí Porque ya habíamos cruzado miradas En una marcha Y yo no sabía Si estaba en pareja o no Ok Así que lo invité a un show Yo soy cantante ¿Qué marcha? Lo invité a mi show A un espectáculo Que estábamos haciendo Y le dije que viniera Con quien quisiera Y bueno, apareció solo Así que Buen Es mi compañero Y bueno Y así fue como comenzó todo Les mando un beso Igual Ella tenía Ella tenía una muy espectacular Que es el efecto tarima, bebé El efecto tarima El efecto tarima Ven a verme cantar Es mi mejor momento Estoy empoderada en el escenario Y si caía con una novia Con una flaca Rarísimo Se le rompía el corazón En mil pedazos Horrible Es algo que estar cantando Y de repente voltear Y encontrarlo ahí agarradito de mano Y te hace ese Ay, hola Porque me imagino aparte Que capaz que Me imagino no será Tan, tan, tan famosa Sería como que estaría cerca Al público Poquita gente Una cosa así Peor Íntimo Como que le ves la cara a todo No Igual Qué momentazo Cantar los peores boleros Me gustaría saber Si se dio cuenta Que llegó al show Después de que cantó O si se dio cuenta Cuando estaba cantando Si lo vio Porque si lo ves Cuando estás cantando Y te gusta la persona Cuando uno ve a una persona Que te gusta Y recién te gusta Apenas lo ves Te da cosquillita en el estómago Imagínate desde el escenario Acaricio de la mesa Acaricio tu rodilla Le cantaba alguna cosita Sí Tremendo 11-6-8-6-1-104-3 Canté raro, ¿no? Canté raro A propósito Acaricio tu rodilla Le quiero mandar un besito A Marina Moroni Que nos está escuchando En este momento Sí, sí se puede ¿No te llegó el mail? No, le puedo mandar mensaje A Marina Moroni No, no le avisaron Pero compañera nuestra Estuvo acá en el fin de semana Cubriéndolo la radio, chico No, no Pero hoy llegó un mail Acá de Recursos Humanos Que no se puede saludar Más gente al aire No ¿Te juro? ¿Es en serio? ¿De Carolina Berti? ¿A vos te llegó? ¿Es en serio? No ¿No se puede mandar salud No, no puedo creer A gente que no sea Parte acá de la radio Bueno, Marina Moroni Estuvo cubriendo el fin de semana Pero plantel oficial Conchale No, mentira Te estaba cargando Te imaginas Que de repente No nos digas Era un horror Me miró con una cara Tipo ¿Qué dije? Perdón Conchale Una bolude 11-6-8-6-1-104-3 Queremos escucharte a vos ¿Cuál fue tu primer contacto Con tu pareja? A ver Perdón Tengo calor Ay, perdón Primer mensaje Con mi actual pareja Con la que estamos Ya hace 8 años Otro de 8 Fue por intermedio Un amigo Que me pasó el número Nada Yo estaba con un conflicto Con la mamá De mis hijas En un momento Muy bastante turbio Así que Nada Fue un hola ¿Qué tal? Estaba en el patio De mi casa En 6 y media 7 de la tarde Recuerdo Y bueno Arrancamos una relación Que ya de 8 años Con un niño Así que Nada Ese día lo recuerdo bien Porque tengo la captura De pantalla y todo Hermoso De ese mensaje Mira vos Me gusta cuando De verdad Te genero tantas cosas Que guardaste Esa captura de pantalla Guardaste ese mensaje ¿Qué le digas? Yo también Tengo el mío guardado Y el primer contacto En persona Antes del mensaje Yo necesitaba Un cargador Y vino alguien Y me dijo No, mi productor Tiene un cargador Y aparece el hombre Con el cable de teléfono Y yo sigo teniendo Ese cable de teléfono Roto Era un cable verde Pero tiralo ¿Cómo se ve un cargador Roto en tu casa? No lo voy a tirar Amigo Pero sacale una foto Y imprimí la foto ¿Para qué? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Un cable Pero no Pero no Lo va a querer usar Un día Y se te va a explotar Todo Tremendo ¿Cuál fue ese primer contacto Que tuviste con la persona Que quieres mucho? ¿O cuál fue ese primer contacto Más creativo Que tuviste alguna vez? Hola chicos ¿Qué haces? Bueno Yo El primer mensaje Fue así Escribíamos por Twitter Uno ponía Algún poema O algo Que se me antojaba Alguna frase O algo Y nada Y se enganchó A responderme Al respecto ¿No? Y después por privado Al otro día Le puse ¿Estás mareada? Y me pone No ¿Por qué? Y porque estuviste Toda la noche Dando vuelta En mi cabeza Y se me mató Y bueno Y así empezamos Y así seguimos Y así estamos Haciendo un montón Amigos 6861-104-347-756688 Viste que no se puede piropear más ahora Como está No se puede No por eso Lo podemos hacer aquí nosotros El otro día Vi unos chabones Que van en un auto Un video de TikTok Muy divertidos Argentinos Que lo que van haciendo Son dos pibes Van piropeando otros hombres Ok Pero los piropos Son como de este estilo Claro O depende No sé Si está metido en un mecánico Le dicen de una manera Si es panadero De una manera Y son muy divertidos Muy ocurrientes Y los pibes La gente piropeada ¿Sabés? Se terminan todos riendo Pero claro O capaz que ponen solamente Los que se ríen Y no los que los putean Pero lo que pasa es que es diferente O sea Si alguien te tira un piropo Así gracioso Decente Educado Y te das cuenta Que ellos están jugando Te ríes Porque estás siendo parte De un chiste colectivo O sea Está bueno Pero Voy a No sé si está bien contar esto Cuéntalo Yo estoy Le voy gritando a la gente Por la calle Desde el auto Pero ¿Qué le gritas? Me da un poco de vergüenza A ver O sea Capaz que alguien se va a dar cuenta ahora Porque capaz que a alguien le grite Porque le grito A 10 personas Por lo menos 5 o 6 personas Todos los días Me gusta tu remera Pero sacado Me bajo ¡Qué buena zapatilla! Le voy gritando a la gente Y siento que les cambia el humor Amigo Me la resube Pero me parece Te juro Me parece espectacular Igual me debe estar vidrio polarizado Pero le voy gritando a la gente Me encanta A mí alguna vez me pasó Que alguien en la calle Pasara y me dijera Como que buen buzo Y uno se siente bien Me parece divertido No, qué chévere Qué buena onda Qué buen color de ropa Me encanta Qué pelazo Hay que gritar esas cosas para mi amigo Se le cambia el humor a la gente Es verdad Decirle algo lindo así, chévere Sí, Guayorco Qué buen corte de pelo Claro Pasaba OneRage Perdón Ay, no sé si puedan ser chistes Pero el pelazo Sebas, perdón Me da vergüenza ahora Mañana no lo voy a poder mirar Los Sebas Te quiero Te queremos, Sebas Bueno, J Más canciones en Urbana Play ¿Te parece? Me parece, mi cielo Y en un rato Seguimos escuchando Más mensajes de la gente Se recoparon, ¿eh? Obvio, más mensajitos Primer contacto con tu pareja ¿Qué vamos a escuchar? At The Strokes En Urbana Play 104.3 Buena noche para vos ¿Sabés qué? ¿Qué? Te queremos un montón Te quiero mucho ¿Qué? En Urbana Playvenir ¡Suscríbete al canal! 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 Google nos escucha todo el tiempo En el celular 116861 1043, tremendo La cantidad de cosas que te aparecen, a ver hola Buenas noches, como están Si bien ya nos conocíamos Por grupos de amigos y etc ¿Qué pasó? Me lo crucé una vez Que yo volvía de comprar papel crepe Para teñirme el pelo Y me faltaban creo que 3 pesos en ese momento Entonces le digo, no tenés 2 pesos o 3 pesos Para prestarme Y me dice, sí, me dice él Pero a cambio Dame tu número de teléfono Le cambiamos números y pasó 2 o 3 semanas, después nos escribimos Cosa que va, cosa que viene Vamos 11 años juntos Y todos de casados A la gente le sale bien Nos están hablando, tuvimos 2, 3 de 8 años Este de 11, otro que están hace 29 Y todos, algunos con hijos, otros sin hijos O sea, salieron las cosas como relativamente bien De hecho, la chica que nos contó que le gustaba a Mari Sí También le salió bien por un tiempo O sea, como que estos primeros contactos prosperaron Me gustaría conocer a alguno que haya mandado alta estrategia Y que haya salido mal Y que no funcionó Claro O sea, que ni siquiera hubo como un retorno Che, no sé nada ¿Sabés que me quedo con esto igual? Y que hay que animarse Obvio Hay que animarse full Porque las cosas pueden salir bien Totalmente, amigo El no ya lo tienes, pero por default Pero siempre Otro más 116861-1043 Gracias por los WhatsApp de todos Perdón, si alguno no sale, no nos odian 4775-6688 A ver Hola chicos, buenas noches Mi nombre es Arol Hola El primer mensaje que le mandé a mi pareja Es raro, pero por el contexto y todo Yo fui Era amigo de mi cuñada Hoy en día, ¿no? Y me invitó a su cumpleaños Y fui y la vi a la que iba a ser Mi pareja limpiando de fondo Y me enamoré Nada, pasaron los días Me separé de la persona con la que estaba Y le pedí el número a mi cuñada Y empecé a hablarle Primero dije que me equivoqué Y nada Bueno Y era muy difícil de conquistar ella Alguna que otra vez nos vimos Pero nada, no me pasaba mucha onda Y yo nunca bajé los brazos Y bueno, pasó el tiempo Y el día de hoy tenemos dos nenas Estamos casados Y nada, la conquisté Besos Muy linda la radio Gracias mi vida Muy linda tu historia Igual me resultó algo muy raro ¿Qué dijo al principio al mensaje? ¿Que le gustó verla como limpiaba? No, o sea que No es un horror Hola chicos, buenas noches Mi nombre es Arol Hola Arol El primer mensaje que le mandé a mi pareja Es raro Pero por el contexto y todo Yo fui Lo hizo Era amigo de mi cuñada Claro En el día, ¿no? Y me invitó a su cumpleaños Y fui y la vi a la que iba a ser Mi pareja limpiando de fondo Y me enamoré Ah, la vi No, no Pasaron los días Ya me separé Claro, no Que le gustó como limpiaba Sino que Dije que la gente es morbosa La gente es rara Claro, no, no, no Ella estaba limpiando el fondo Porque él cumpleaños a su hermana Y él dijo Mmm, que lindo pasa ese trapo Es raro ¿Cómo pasa el trapo? Ay, Dios mío 11-6-8-6-1-2-7-4-3 Me gusta porque todos nos cuentan historias Lindas Son lindas La gente está cute hoy Tenemos a alguien conectado Completamente en vivo Fabián Hello, Fabián Welcome to ODT ¿Cómo andan? Muy bien Bien, mi vida Bienvenido Olídate de todo Muchas gracias Cuéntamelo todo ¿Cuál fue su primer contacto, bebé? Mira Yo era el jefe de mi mujer Ok ¿Y? Yo trabajaba Yo trabajaba en un banco Mi banco Mi banco Bueno, el banco que yo trabajaba Compra otro banco Ok Mi mujer era Empezó a depender de mí Yo era gerente del área Ok Ella empezó a trabajar conmigo A los dos meses Me encara a ella Y me dice Me están pasando cosas con vos Me están así Sencillo Fácil Al hueso Directamente al hueso ¿Y qué te pasó cuando te dijo eso? Le dije que tenía un problema Porque yo era el jefe Y yo no podía pasar nada Está bien Está bien Hiciste bien Correcto Pero Pero a los cuatro días Estamos enroscados En cualquier lugar del banco No ¿En el banco? Sí No Con los billetes, amigo Parado Uy, qué buena escena, amigos Así Después de eso Identidad reservada Empezamos a analizarnos A charlar Y Con diferencia Nos llevamos diez años Por eso después Uno está haciendo la fila Tres horas Claro Por eso no aparece nunca El turno en el banco Está con la letra Yo nunca entiendo Lo de las letras B21 2, 24 3, 50 Y siempre avanza Y el ejecutivo El número que vos no tenés Claro Está vos en la computadora Y sacando turno 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 Para chapar con todo el coche Bueno, pero pará Pará En ese momento Empezaron esta aventurilla Y como Empezaron la aventura Los dos casados Con otras personas Ah, muy fuerte Amigo Secretos con identidad reservada Era mañana, eh Pará Era para mañana Pará Y entonces Escuchá Empezamos a analizar A charlar entre nosotros Ok Nacimos en la misma clínica Con 10 años de diferencia No Tremendo Vivíamos en el En el mismo barrio Fuimos en la misma escuela primaria Íbamos a bailar Al mismo boliche En Núñez Ah, tremendo Eh Bueno Y empezamos con Los dos Eh Hijo Nuestros dos primogénitos Fuimos de vaca Cuando los padres Nuestros padres se separaron Y al final eran hermanos No Asalta con nuestros padres Con nuestro padre No Y nuestra hermana Eh Y así te puedo alumbrar Un montón O sea, la misma carrera Amigos en común Que no sabíamos que teníamos Ok Eh Así empezó la vida Llevamos 21 años juntos Y tenemos una hija hermosa Tremendo O sea, se separaron Y dijeron, ¿sabes qué? La cosa era La cosa era esta Eran juntos Eran juntos Eran juntos Muy bien Nos juntó el cosmos Muy bueno Me encanta El banco La compra del banco La compra del banco La compra del banco Los billetes Che, escuchame una cosa No sé por qué Me interesa este tema Se enroscaban Ustedes decían ¿En qué parte es el banco? ¿En la bóveda? ¿En el box? ¿En los baños? ¿En los baños? ¿Dónde? Porque en el banco Está todo filmado Hay mucha cámara Allá adentro Bueno, sí Lo bueno es que cuando vos En mi caso Yo era gerente Tenía mi propia oficina Claro, amigo Oficina Travita Pero viste que la Pero era con Todo cerrado Porque viste Vas al banco Y ves como esmerilado Todo Ah, mirá vos Allá adentro Yo era gerente De recursos humanos Entonces No, es espectacular Es cada vez peor Es espectacular Óyeme Y en el banco Cuando empezaron Esta aventura Había gente Que lo sabía Y lo segundeaba Muy poca gente Lo sabía De hecho No tuve la suerte De ganarme En un concurso Un viaje Para esquiar A las leñas Para dos personas Ok Te salían todas Igual a él Y me voy con ella Si era el de recursos humanos Tenía amenazado a todos Dame el viaje Porque no te doy vacaciones A vos tampoco Pero nadie sabía Viste Era un secreto Un secreto a vos Sabía todo el mundo Y nadie decía nada Claro Tremendo ¿Cuánto tiempo pasaron Ahí en la aventura Antes de formalizar? No, poco tiempo Poco tiempo Sí Vendo a dos años Vendo a dos años Ah, estaban re enamorados De entrada ¿Y le subiste el sueldo? Porque yo le subo el sueldo O sea, ves un ingreso Más en mi casa No, pobre La parió No, la parió mal Porque yo Para que nadie piense Que ella tenía coronita La hacía la jurada El doble La exigía más que al resto No, que eso No Y esto es para Para las apariencias Nadie Eso para que nadie diga Que tenía coronita No, tremendo Hermosa historia Fabián Mandarle un beso gigante A ella también Gracias Muchas gracias Pará, ¿seguís trabajando en el banco? ¿Seguís trabajando en el banco? No, no Ahora tengo un negocio Vicente López Ah, muy bien Porque nos está escuchando gente Que trabaja en el banco Los felicito amigos Por las paritarias Que siempre Siempre tengo las mejores paritarias Del país Te mando un saludo Chao, suerte Gracias Gracias, mi cielo Besitos Hay que reconocerlo, amigos Hay que reconocerlo Tremendo Tremendo ¿Lo de las paritarias? ¿O lo de la...? No, hay una canción de Ricardo Arjona Sí Que se llama Sin daños a terceros Que habla de todas estas veces Que quizás Estabas con la persona equivocada Sí Y te encontraste Con la correcta Y que te gustaría estar con ella Sin daños a terceros Tremenda Escúchenla después De que se acabe el programa Después la escuchan En un rato Si quieren La recitamos Para todos ustedes Con la música de fondo Quédate con nosotros Hasta las 10 Esto es Olvídate de todo Chao Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves Las mejores vacaciones en familia Se viven en Dreams Resorts & Spas Unite a World of Hyatt Y disfruta de un resort de lujo Todo incluido Recibí hasta el 40% de descuento Llená tu memoria de recuerdos En un destino paradisíaco Reserva ya En MemoriasDreams.com Los jueves En Perros de la Calle Movistar Fibra Te trae a más velocidad Y sin interrupciones A Ari Hergot Y todas las novedades Del mundo de los eSports y Gaming Movistar Fibra Es internet con velocidad simétrica Conoce más En Movistar.com.ar Barra Fibra Es un buen número el 6 6 funciones agotadas Se viene la séptima Divididos En obras 20 de abril Entradas a la venta En estadioobras.com.ar Producen La Calandria y 300 Urbana Play anuncia Transmisión especial Corona Sunset Sessions 6 de abril Urbana Play 104.3 En vivo Desde Ciudad Universitaria Un lugar que se transformará En el escenario De momentos inolvidables Corona Sunset Sessions Urbana Play Radio Oficial UrbanaPlayFM.com Y redes sociales Arroba UrbanaPlayFM Corona Beber con moderación Revida a la venta Menores de 18 años Estamos en TikTok Arroba UrbanaPlayFM Ya todos sabemos que BC Es bajas c*** días Pero déjame decirte que BC También es un estilo de vida Porque si arrancas el día con BC Es buen comienzo Buena compañía Y buena canción, ¿eh? BC Que lo bueno Sea a costumbre Lisandro Aristimunio Presenta El rostro de los acantilados Su nuevo álbum Todo es tu amor Sábado 1 de junio Estadio Luna Park A la venta en boletería Y ticket portal Producen Viento Azul Y 300 Turismo City Paga menos por viajar Hola chiquis ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, acá estamos con mi novio Y más que olvidarnos de algo Queremos sacarnos una duda Que tenemos hace un tiempo Y es Si Diego Poggi Canta la canción De la intro De su programa Claro Tenemos esa duda hace un tiempo Así que estaría bueno Que nos la saquen Si pueden Saludos desde acá De San Martín de los Andes No, no, no Un beso para la gente De San Martín de los Andes Uy, anotá el teléfono Si vamos a la casa No, no La canta roba Todos los martes Pero se puede venir el feed Si quieren No, ojalá cantar Amigo No, no canto así Olvídate de todo Tu rincón favorito Sirviéndole impecable Con Ayudín Ropa Llevas el experto Quita manchas Sin lavandina Que deja tu ropa Como nueva Llevas mucho más Cuando elegís Ayudín Ropa Llevas el Quita manchas Número uno de Argentina Lea atentamente el rótulo Vas en Dilsen EQ Retail Index Lavandina Abril dos mil veintitrés Urbana Play ciento cuatro tres Urbana Play FM punto com Somos la radio que ves Olvídate de todo Cada noche Una nueva noche Por Urbana Play Hoy olvidaste de todo Olvídate Esto es Olvídate de todo En este miércoles tres de abril Nueve de la noche Abrimos una nueva hora juntos Como todos los días Pegaditos a vuelta y media De las ocho hasta las veintidós horas Esto es Olvídate de todo Bebé Lleguito Poshi Sana y Castro Y todos ustedes amorcitos Hoy es un día Pa' qué Es un día especial Está raro Hace algunos días Está todo raro Hace un rato hablamos De Mercurio Retrógrado Hoy me desperté Vi dos amigas Que habían escrito un tweet Después vi más Tweets y publicaciones A la tarde Al parecer Mucha gente durmió Mala noche Mucha gente durmió Mala noche Yo tuve muchas pesadillas Bueno mucha gente Está diciendo lo mismo Mucha gente con pesadillas Mucha gente que se despertó Sin entender por qué Porque no Habitualmente no se despierta A la noche Gente con un sueño profundo Mucha gente que la pasó mal Exactamente Queremos buscar por lo menos Cinco personas Que no hayan dormido Bien anoche Que ayer durmieron mal Y resulta que Mercurio está retrogrado Se mueve salió Mercurio retrogrado ¿Qué te pasa wey? Una persona con cinco meses De programa encima Con chalet Resulta que esto se trata De un fenómeno astronómico Por el cual parece Que este planeta Está haciendo marcha atrás Sobre su propia órbita Sin embargo Se trata de una ilusión óptica Desde la Tierra De todos modos Para la astrología Tiene un gran peso Puesto que implica Un tiempo de reflexión Y hay algunos signos Para los que se supone Que se afectan mucho más Por este Mercurio retrogrado De abril Aries es uno De los más afectados Porque se ubica En su constelación Específicamente Es el momento Para que las personas Que están bajo Este signo de fuego Respiren un poquito No ¿Qué? No paran de escribirnos ahora Gente que durmió mal Anoche Tremendo ¿Son de Aries? No Más o menos Algunos de todos Algunos de veces de Aries Pero bueno Resulta que la persona Que es de Aries En este momento Debe tomarse un respiro Muy bien Podrían ser momentos Problemáticos Para mí En este momento Se supone Donde no tienes Que tomar decisiones Ni entrar en negociaciones Fuertes Gente de todos los signos En esto se afecta Un poco más Pero gente de todos los signos Sí, 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 sí De todos los signos Estos son los que se ven Como más afectados Según la astrología Pero se supone Que el Mercurio retrogrado Nos afecta a todos Muy bien Nos afecta a todos 11-6861-104-34 7-7-5-6688 Llámanos Y mandanos una nota de voz Dicí Ani, Poggi Yo anoche dormí mal Dormí mal Queremos buscar por Mercurio 5 o 10 personas Mira Estoy leyendo tweets Puse Anoche Dormí Como el culo Sí No paran de aparecerme tweets Gente que yo también Yo también Una llama Coca Dice anoche No sé qué pasó Pero es verdad No durmió nadie Otro Elio Se llama boludo No paro de cruzarme Gente o la que no durmió anoche ¿Qué fue esto? Culpa de Bill Gates ¿De Bill Gates? Culpa a Bill Gates Otro Gente en el chat también En nuestro chat de YouTube Nos dicen Dormí mal anoche Me estoy quedando dormida Justo ahora Pau También nos dice ¿Cómo que todos durmiaron Para el traste? Yo me dormí Como morza Pero después de las 7 No sé qué me pasó O sea Gente que venía durmiendo bien También durmió mal Mi viejo me está escribiendo Ahora Whatsapp Me dice Dormí re mal Dolor de rodillas No, no Mucha gente en el chat también Y gente aquí diciendo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amigos? ¿Qué pasa? Que hasta los ovnis 11, 6, 8, 6, 1 ¿Qué están diciendo de los ovnis? ¿Están todos locos? No, no nos dé miedo Pará Gisela ¿Vos también dormiste mal? Hola, chicos ¿Cómo están? Hola, mi cielo Estoy volviendo del trabajo Hola, hermosa Bienvenida Estoy volviendo del trabajo Y soy comerciante Sí Y los voy escuchando Todas las noches Y ahora pensaba Digo, ¿en serio? Me estás diciendo Escuché de Aries Soy de Aries ¿Viste? Con la luna en Aries ¿En serio? Y ¿Dormiste mal? Dormí muy mal Muy mal Pero jamás duermo mal ¿Ves? Soy de las que me acuesto Y duermo ¿Y te está pasando esto De que últimamente Tu entorno está siendo problemático? Todos los días Todos los días Sí Yo también tengo la luna en Aries Ay, Dios Yo de Aries Cumplo el 13 de abril Y tengo luna en Aries Y es terrible Pero digo, bueno Por fin encontré algo Porque está La solución La solución Pero por lo menos una respuesta La terapia sale muy La terapia sale muy Sale muy cara Está caro el psicólogo, amigos Y nosotros no somos rolitos Exacto Está caro el psicólogo Y ustedes me ayudaron a pensar Bueno, tranquila Me tengo que tranquilizar un poquito Tranquilizate Aparte que los días antes del cumpleaños Siempre son raros, ¿viste? Siempre Ay, sí, es Mercurio Sí, es Mercurio Es Mercurio A partir de mañana Toda la culpa es de Mercurio Cuando venga alguien Y se te atraviese Como más problemático de la cuenta Tranqui 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 ¿Le estás pasando muy como el traste En el laburo y todo eso? Ay, es que todo Todo está pata para arriba Entonces se complica Bueno, imagínate igual Que siendo comerciante No es fácil Ya de por si está cuesta arriba Y exacto Y Mercurio lo complica peor Y viene la gente Y viene la gente Y se pone loca Y empieza todos los días Busca problemas ¿Te toca hablar con gente? ¿Tenés atención al público? ¿Te toca ahí verle la cara a seres humanos? Sí, tengo atención al público Tengo Atención al público Sí, empleados Que soy como la mamá de ellos casi Qué pobrecita Qué difícil Como buena Ariana Quiero obtener la vida Claro Entonces quiero ayudarlos a todos Y a mí quien me ayuda Digo, Dios mío A mí quien me ayuda A mí quien me ayuda Está bueno poner una remera Y a mí quien me ayuda Y a mí quien me ayuda Exacto Te mandamos un beso El otro día teníamos una gente Que quería que le preguntaban Cómo está Así es Las remeras Hoy estamos Esta semana estamos patentando remeras Muy bien Mi vida A mí quien me ayuda A mí quien me ayuda Y a mí quien me ayuda Es una frase muy de madre Y a mí quien me ayuda Te mandamos un beso Mi cielo Gracias Hermoso programa A ti, mi cielo Un beso gigante Un beso a los dos Uy, cuídense Gracias, mi vida Me acabo de quedar tieso de la espalda No sé qué movimiento dice No, no, no Me voy a quedar duro todo el programa No me voy a mover, amigo Ay, no Tenemos a Juan Pablo del otro lado Que capaz está duro como tú Hola ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás, chico? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué haces? Pará, pará, pará Pará, pará En este programa No hablamos con gente Que tiene el altavoz activado No, no ¿Qué pasa? Se me rompió el teléfono El micrófono Ay, no pasa nada Ok Entonces no pasa nada Solamente atendemos gente Que tiene problemas De ese estilo Pero si no, no Porque no se entiende nada Vamos a tratar De que se entienda Ahí está ¿Vos también dormiste mal? Tengo que hacer la parabólica humana Cada vez que me llaman Tengo que subir al auto Ponerme auriculares Para poder atender ¿Ves que eres un amor? Y con todo y eso Llamaste al programa Muy bien Eres un amor absoluto Y cuéntame ¿Dormiste mal la noche? Mal Pero Venía durmiendo perfecto Por eso me llamó la atención Todo lo que están diciendo ¿Viste? Logré dormir al nene Que nos costó dormirlo un montón Se durmió a las 10 y media de la noche Y hoy retoma el jardín Ay, claro Así que a las 7 Tiene que estar arriba Fue un triunfo dormirlo Y yo me quedé desvelado No Me quedé desvelado Cometí el error de ponerlo en el teléfono Que me desveló más Chao, claro Viendo TikToks y viendo Reels Hasta la posteito de Facebook Hasta las 3 de la mañana Tremendo Claro Otro que durmió mal Ya vamos 2 Estamos buscando 5 Y un pie duro de la espalda Por eso te destruyó Viste, se quedó duro como tú Y un pie duro de la espalda Salía a las 2 de la mañana A juntar la ropa Y acomodar ese No En el patio de casa Porque se venía la lluvia Amigo Además es tremendo Cuando te desvelas Y te agarra La de hacer cosas Como no es que te quedas en la cama Y te quieres quedar en la cama No, me paro Te puedes hacer cosas Te mandamos el abrazo Más grande del planeta Gracias por estar del otro lado Y por llamarnos Gracias Juan Pablo Besito a mi amor Que duermas bien esta noche Abrazo Estamos buscando 5 personas Por ahora vamos 2 Estamos buscando 5 personas Que hayan dormido mal la noche Porque todo el mundo Hoy en las redes sociales Escribió Hoy dormí como el culo Estamos viendo a ver Por qué razón Claro Hay otra persona del otro lado A ver ¿Hola? Hola ¿Cómo va? Escucharon solamente por el teléfono ¿Todo bien? ¿Cómo andamos? Bien ¿Y tú? Bienvenido Olvídate de todo Bien, bien Mucho gusto Fabián Aguirre ¿Qué haces? Hola Fabián Aguirre Bueno Yo soy Anaís Castro Él es Diego Poggi Baja el volumen de la tele Así nos escucha solamente por el teléfono ¿Dormiste mal la noche? Dale Dale Ahí los escucho Dale Ahí está Baja el volumen de la tele Por favor Porque nos está escuchando por YouTube Llegamos a tarde Y es lo más del planeta Es lo más del planeta Che ¿Dormiste mal la noche? Muy loco Muy loco Muy loco Lo que estoy escuchando ¿Ah sí? Soy de Aries Soy del 31 de marzo El domingo fue mi cumpleaños ¿Feliz cumpleaños atrasado? Feliz cumpleaños Sí, sí Soy de ver a Santa Fe Un pueblo Estoy viviendo en Rosario Capital Hace 25 días Y bueno Pasé mi cumpleaños acá solo Y bien Obviamente Todas las noches Todas las noches Los miro y los escucho Ay, eres un Mi vida Y entonces eres de Aries Dormiste mal anoche ¿Te está pasando esto De tener el entorno problemático también? Exactamente Creo que todos los chicos Que hablaron de Aries Creo que coincidimos todos los mismos Sí, sí, sí Está complicada la cosa Y loco lo que está pasando Hay algo más Amigos El mundo se está por terminar ¿Qué está pasando? Mercurio Mercurio No, no No sé si el mundo se está por terminar Ojo No, no, no Para mí tampoco Más o menos No, no Es una luz Que por ahí nos afecta más A los de Aries Que somos Por ahí más sentimentales O cosas así Creo Es Mercurio Más sensible Es Mercurio Pará, pará Más sintonía La gente de Aries Pero por ahí estuvo bueno Tu primer Ah, viste Tu primer cumpleaños solo en tu vida O ya tuviste algún otro solo Estuvo unos pares Porque estuve viviendo en Neuquén En Puerto Madryn Tipo que se mueve Pero este como que El que me pegó más Y más fue la Pascua Que fue el domingo La resurrección de Jesús Todo muy loco, ¿no? Todo loco Mucha energía alrededor Muchísima Sí, sí Vos sabés que mucha gente Que hablé de acá Que me hago así amigos Me dicen Fabi Eso es buena energía Ojo Vamos Bueno, Fabi Te mandamos un groso Y te mandamos energía Fabi Fabi ¿Importante? Lo quiero siempre Gracias mi vida El 25 de abril Se acaba Mercurio Retrogrado Así que un ratito más Un ratito más Falta un montón Falta un montón Pero se acaba mi vida Gracias por llamarnos Falta un montón Faltan tres semanas En tres semanas Este se te mudó cuatro veces más Este se te mudó un montón de veces No, pero no para más Pará Está Agus La cuarta persona Que durmió mal también ¿Dormiste mal Agus? Hola chicos Hola Agus Bienvenido Olvidaste de todo Gracias Gracias por estar ahí al otro lado ¿En quién andás? Nada, acá estaba viéndolo Y bueno, también A mí me pareció que era yo Que dormí mal Por algo en particular No, no, fuiste vos Pero bueno, te di cuenta Que somos un montón Somos un montón Es que siento que fueron Como muchas cosas No sé La noche estaba pesada Los truenos fueron Truenos importantes En mi caso Mi perra estaba sacada Porque no soportaba Los ruidos Era como Todo, todo raro ¿Y qué te pasó vos? ¿Cómo dormiste mal? Yo estaba durmiendo Y me desperté Saltado primero Sentí como que salté de la cama Sentí cuando caí de la cama No Y después sentía también Que cuando sentí reacciones De una pierna Viste que se te mueve Ay sí Malísimo Esta está poseída ¿Nunca te pasó amigo? ¿Que sentiste que saltaste En sueños? ¿Cómo vas a saltar En un sueño? Me fui contracturada Claro Es como una descarga eléctrica Como Uy, me electrocutaste Pedrito No No Me puse Me puse caumerio Me puse a A colgar la ropa Que se había lavado No, el otro Tremendo También hizo lo mismo No Había un montón de gente Despierta a la misma hora Colgando la ropa Pero Yo soy de Libra Ascendiente en Aries Bueno Fíjate 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 Que podrían tomarse a mal Las palabras O acciones de otros Uy, no Pará Y también está Scorpio ¿También está Scorpio? No, ahora leemos Ya te lo voy a leer ¿Y Capricornio? Sí Esos son los cuatro signos No Todos los signos Al final está Agus No ¿Te sientes identificada Con esto que leí? Sí, sí Totalmente Tremendo Tremendo mi vida Gracias por llamarnos Gracias por estar con nosotros Pará Y la última Porque buscamos cinco oyentes Que hayan dormido mal anoche Igual durmió mucha gente mal A ver, la quinta persona A ver, hola Hola, Sil Hola, ¿cómo andan chicos? Bien, mi amor Bienvenida ¿Todo bien? Chévere ¿Dormiste mal? Sí La verdad que dormí pésimo Porque Bueno Soy de Aries Y ya vengo con una energía Muy rara No sabía Lo de Mercurio Retrogrado La verdad que ahora Bueno Leo mucha asperosía Y me cierran varias cosas ¿Viste? Pero Sí Pero bueno No, anoche Me enteré Que mi Que mi novio Me engañó Y Por eso dormiste mal ¡No! No No, pero también Porque me estuvieron Pasando muchas cosas Hay que darle amor a Sil ¿Hay que darle amor? Hay que darle amor ¡No! Esto acaba de pasar Esto le pasó anoche No solamente Tiene Mercurio Retrogrado encima Sino que una infidelidad De su pareja Así que vamos a darle amor En esta momento a Sil Hay otra encima del novio ¡No! ¡No! Se acaba de entrar Bueno, pero no te merece No te merece ¿A qué onda? ¿Qué pasó? ¿Cómo te enteraste? Porque, bueno Busqué donde El que busca encuentra Y revisé Su teléfono No, no, no Ya hablábamos En los teléfonos Sí, sé que no hay que Sí, sé que no hay que Revisar las cosas personales Pero yo tenía Un resentimiento Y bueno Iré donde no tenía Que mirar ¿Pero es algo en serio El que esté más fuerte? No, para No, y ahí están 0-0 1-1 Para Sil, ¿hace cuánto tiempo Están juntos? No, no estamos Hace mucho Estamos hace 6 meses Bueno, pero Pero esta aventurita Fue dentro de esos 6 meses Sí Qué difícil Qué difícil Porque estábamos Como re bien, viste Y Es como el mejor momento Sí, claro Viste como que Lo arruinó todo ¿Por qué me lo hace? No me lo No Así que es muy excepcional Es muy difícil Es muy difícil Yo soy O sea Yo tengo que ser transparente ¿No? Acá en este programa Tengo que ser fiel A lo que pienso Por favor Mi vida Llóralo ahora Llóralo ahora Y suéltalo Y que venga otro Porque esa confianza Es muy raro Pero si era el amor De su vida Amigo, si era el amor De su vida No le hubiese mutado Los cachos O sea Pero no sabemos Yo estoy diciendo Lo que yo pienso Ok, ok Ay, perdón, perdón Y para mí No hay posibilidad De que ella Vuelva a confiar ciegamente Y la realidad Es que en la vida adulta Uno tiene que valorar La paz, amigo Está muy sobrevalorada La locura Y el Y estas relaciones Súper intensas Amor La paz No tiene precio La paz esté contigo Que uno esté tranquilo Relajado Eso no tiene precio Bueno, muchas gracias Bueno, mi cielo Te mando un abrazo enorme Un beso Gracias por llamarnos Te lo escucho todas las noches Comete a un amigo Comete a un amigo Comentale que es gratis Y si quieres volver a llamar La semana que viene Porque te sientes solita Usted llama Y que la atendemos Sí Comete a un amigo Mandale fotos Mandale fotos Como que te confundiste Sí, ja, ja Ahí está Chao, mi cielo Besitos Chao, un beso Un beso No se la merecía Amigo, no se la merecía No se la merecía Hola, me llamo Ana Hola Ana Me tocó a mí Ser el bonus Eres el bonus Por favor, bienvenida El bonus traque Lo más lindo Es eso Es 20% de mililitros Que te regala El off Ese extra Claro Ese cupón de descuento Los tres gigas Que llegan de la nada Cuando te quedaste sin datos Claro Pero por favor Eres un momentazo Momentazo Totalmente Totalmente Pero qué barbaridad Qué barbaridad ¿Viste? Yo no sabía por qué Había dormido mal La noche Tuve pesadillas No Me desperté mil veces No Fue espantoso Ay, qué horrible Y recién me entero ¿Por qué? Óyeme ¿Y qué signo eres? De cáncer Ah, bueno No estás acá en la lista Pero igual Mercurio está retrogrado Pero puede ser Tranquilamente Por eso, no, no Por eso te digo Igual Mercurio está retrogrado Para todo el mundo Le pegó más algunos signos Pero a todo el mundo Bueno, a mí con pesadillas Con pesadillas Es espantoso No ¿No les ha pasado? Te pregunto a Ana Y le pregunto a Dieguito ¿No les ha pasado? Tener una pesadilla Muy, muy intensa Despertarte Porque obviamente No quieres seguir ahí Volverte a dormir Y que continúe la pesadilla Sí Ay, Dios Cuando estás en el segundo episodio Horrible Pero es verdad Te despertás Y volvés a soñar lo mismo O sea, seguís con el sueño Claro Es como No quiero estar más acá Tremendo ¿Qué soñaste? ¿Se puede saber? ¿Cómo? ¿Qué soñaste? ¿Se puede saber? No, no lo voy a contar No le conté a nadie Así que No lo voy a contar No, no lo voy a contar No, no lo voy a contar No, no lo voy a contar Hagamos algo Yo me voy un segundo de la mesa Contáselo a Ani No, no lo voy a contar No, porque todo el mundo me preguntó ¿Y saben qué me preguntaron? ¿Qué? ¿Estaba yo? Ah, todo el mundo quiere saber Estaba yo Estaba yo Claro, como era una pesadilla Ya era trágico Estaba yo Es obvio Es obvio que estaba Diego Es obvio ¿Mataste a alguien? Casi ¡Ay, Dios! Contá, contá No, no, no Eso se iba en otro bonus No, no No, llamas mañana Llamas mañana Que mañana Es el secreto que me quedé reservada Y como a nosotros se nos olvida todo Tú de repente llamas y echas tu cuento Perfecto Perfecto No, no Pero, bueno Qué bueno No, la verdad que espectacular Porque yo no lo sabía esto ¿Viste? Qué increíble Y bueno Mercurio Mercurio Y hoy es miércoles Y vieron que Qué justo ¿No? Porque vieron que los planetas tienen que ver con los días Mercurio Martes Martes Miércoles Jueves Júpiter Viernes Saturn Viernes Venus Sábado Saturno Domingo Tierra Pero mi vida Qué fuerte Nosotros no teníamos ni idea de esto Bueno Vieron Entre todos Nos ayudamos Claro Nos ayudamos Bueno Ahí está Despedimos a nuestro oyente Que estuvo matando gente en su sueño Ana 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 Gracias por estar ahí Te mando besotes 21 a 21 en este día tan especial En el que tanta gente ha dormido mal Nuestro deseo Mi deseo por lo menos Es que duerman todos bien Es que todos duerman bien Respiramos en este momento en este programa Por favor Pedimos un deseo Y buenas noches mi cielo Puedo escuchar música Puedo pedir una canción amigos Puedes Puedo pedir una canción Me dejan pedir una Ed Sheeran Vamos a escuchar Ed Sheeran Sí Podemos siempre escuchar al Colorado Siempre Se viene el colo Sí De nosotros se viene boca Y también se le hizo Palmeiras Qué noche de fútbol No tengo ni idea Estoy para ver todos los partidos Todos los partidos Estoy tumbando los hábitos Puedo pedir una canción Drive real far Go dancing Underneath the stars Oh yeah I want it all Got me feeling like I wanna be that guy I wanna kiss your eyes I wanna drink that smile I wanna feel like high Like my soul's on fire I wanna stay up all day And all night Yeah Got me singing like Oh I love it when you're doing like that And bend your clothes up Give me the shivers Oh baby You wanna dance Till the sunlight cracks When they say the party's over Then we'll bring it right back And they'll say Ooh I love it when you're doing like that And bend your clothes up Give me the shivers Oh baby You wanna dance Till the sunlight cracks When they say the party's over Then we'll bring it right back Into the car On the backseat In the moonlit dark Wrap me up Between your legs and arms Ooh I can't get enough You know you could tear me apart Put me back together And take my day hard I never thought that I could love this heart Ooh I can't get enough Ooh You got me feeling like I wanna be that guy I wanna kiss your eyes I wanna drink that smile I wanna feel like high Like my soul's on fire I wanna stay up all day And all night Yeah You got me singing like Ooh I love it when you're doing like that And bend your clothes up Give me the shivers Oh baby You wanna dance Till the sunlight cracks When they say the party's over Then we'll bring it right back And we'll say Ooh I love it when you're doing like that And bend your clothes up Give me the shivers Oh baby You wanna dance Till the sunlight cracks When they say the party's over Then we'll bring it right back Baby You burn So hot You make me shiver With the fire You got You got this thing we started I don't want it To stop You got this thing we're doing like that To stop you know you make me shiver Yeah You got me singing like Ooh I love it when you're doing like that And bend your clothes up Give me the shivers Oh baby You wanna dance Till the sunlight cracks When they say the party's over Then we'll bring it right back Oh no I love it when you're doing like that And bend your clothes up Give me the shivers Oh baby You wanna dance Till the sunlight cracks When they say the party's over Then we'll bring it right back Renault Kwid E-Tech 100% Eléctrico Te trae las mejores opciones y alternativas Para cortar con la rutina y desconectar Conocer nuevos destinos y propuestas Renault Kwid E-Tech 100% Eléctrico La revolución eléctrica está en las calles 9 de la noche, 25 minutos 18.3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires Hoy salimos a pasear con nuestro Renault Kwid E-Tech El eléctrico es una locura Vamos a conocer un polo gastronómico gourmet Y con venta de alimentos frescos Que funciona en un edificio cargado de historia En el barrio de Retiro Se llama el Mercado de los Carruajes Son 43 puestos de comida Se venden alimentos Hay locales comerciales Hay una terraza espectacular para eventos Y está todo distribuido en 4200 metros cuadrados De un edificio que es patrimonio histórico de la ciudad Es hermoso Esto se inauguró en el 1900 En el año 1900 para funcionar Como las cocheras presidenciales del siglo XIX Y principios del siglo XX Primero se alojaban ahí los caballos Y los carruajes de la presidencia de la nación Y más tarde su flota de automóviles A partir de un cuidadoso trabajo De ampliación y restauración Se conservó la fachada Y se pusieron en valor los vitrales Los marcos de madera de cedro Los bronces originales Y los ladrillos típicos También se repararon y volvieron a colocar Las mayólicas originales del hall de entrada Y el revoque de piedra París Así se logró que quedara idéntico A como era en el año 1900 Bueno, este edificio tiene dos pisos Yo fui hace poquito Amigo, es increíble Comí muy rico También tiene una terraza adornada Con huertas ornamentales, verticales En la planta baja Se encuentra el área de compras Mientras que en el primer piso Y la terraza Hay variedades locales Que ofrecen productos que van de mermelada Vinagres patagónicos Patas, té de vinos Artículos de bazar Y entre todos los productos disponibles Se destacan los argentinos Premium Empanadas, calciera frita Mucho extranjero va Amigo, yo te digo una cosa Mi cosa favorita de este lugar Son los churros con chocolate Uy, qué rico Son muy ricos Al lado de este paseo Está el estudio de grabación Donde estoy haciendo mi música Ah, sí Entonces tengo como una sensación ¿Viste cuando tienes como emociones Con los lugares? Cerquita de Alemi Córdoba Muy cerca de Alemi Córdoba Ahí en esa misma calle Y viste cuando tienes como esta emoción Con los lugares Sí Y ya se vuelve tradición Ir por un churrito para Componer canciones Pero qué lindo Hermoso Hermoso Siempre es lindo amigos Aparte hay unos alfajores Que no sabés también Sí Hay factoritas Y arriba hay de todo Así que ya saben amigos La revolución eléctrica Con Renault, Quid y Tec Te tenés que sumar obviamente Es el City Car Que desafía las reglas De la conducción urbana Play Gracias a su tecnología y Tec Y sus 298 kilómetros de autonomía ¿Y dónde lo podés conocer? ¿Dónde? Obviamente en Renault.com.ar Gracias Renault Renault Quid y Tec 100% eléctrico Nos llevó a descubrir las mejores opciones Para planificar tu próxima escapada Actitud para disfrutar la aventura De vivir en la ciudad Renault Quid y Tec 100% eléctrico La revolución eléctrica está en las calles Olvídate de todo She confessed her love to be Then she vanished on the breeze Trying to hold on to that was just impossible She was more than beautiful Closer to ethereal With a kind of down-to-earth flavor Close my eyes It's three in the afternoon Then I realize That she's really gone for good Anybody sing my baby Anybody sing her right? Love is gonna make me blind I've looked but I just can't find She has gotten lost In the crowd I was flipping magazines In that place on Mercer Street When I thought I spotted her And I'm getting on the motorbike Looking really ladylike Didn't you just give me a wave? Mmm 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 Salty tears It's three in the afternoon Has she Disappeared Is she really gone for good? Mmm Anybody sing 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Corona Sunset Sessions 6 de abril Urbana Play 104.3 En vivo desde Ciudad Universitaria Un lugar que se transformará en el escenario de momentos inolvidables Corona Sunset Sessions Urbana Play Radio Oficial UrbanaPlayFM.com Y redes sociales ArrobaUrbanaPlayFM Corona Beber con moderación. Previda la venta a menores de 18 años. Enciendo el parlante Se enciende alta previa Smart Life Se enciende Smart Life Electrodomésticos Smart Life Enciende emociones Escuchó Selfish, No Angels y todos los clásicos del futuro Everything I Thought It Was El nuevo álbum de Justin Timberlake Ya está disponible en plataformas digitales y disquerías Te escuchamos Whatsapp 11-68-61-104-3 Urbana Play Somos la radio que ves Cuando se trata de cuidar a los que más querés Busca dar el 100% Hacelo con Ayudín Ya que lográs 100% de limpieza efectiva Más desinfección Llevas mucho más cuando elegís Ayudín Llévala a Lavandina número 1 de Argentina Lea atentamente el rótulo Vas en Ilsen Eq Retail Index Lavandina, Sabriel 2023 Sumate a la familia Urban Six El mejor entrenamiento con toda la onda En Urban Six Entrenamos en serio Descubrí nuestras clases Y obtení los mejores resultados Vení a entrenar y a divertirte En un ambiente único Para alcanzar tu mejor versión Aprovecha el 25% en planes anuales Conoce más en UrbanSix.com.a Seguinos en todas las redes Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves Acá estamos 9 de la noche 35 minutos Te queremos contar algo Vivir una nueva experiencia Volta En el nuevo local de Avenida del Libertador 30 a 60 Esto queda en Palermo Vas a encontrar helados Café de especialidad Bombones Todo para pasar una tarde diferente con amigos Familia o pareja Volta Que es Es el helado argentino Hermoso Hermoso Gracias Volta Sabes que hay una ley muy famosa Esta me encanta Esta me encanta La ley de Kidlin La ley de Kidlin Dice lo siguiente Si escribes un problema Claramente De manera específica Y con mucho detalle Seguramente Ya resolviste la mitad del problema Mira vos Escribiendo el problema Vas a encontrar la solución Y porque ya me te diste cuenta Es espectacular La ley de Pareto La de Paula Pareto Si Paula Pareto Paula Pareto Si Una de las grandes promesas deportivas de nuestro país Hermoso Espectacular Bueno la ley de Pareto dice que el 80% de los resultados Provienen del 20% de los esfuerzos Pero que pasa No sabes donde esta el 20% de los esfuerzos Donde esta No sabes Osea tienes que dar ese 100% Y dentro de tu 100% del esfuerzo en algún lugar Estuvo un 20% Del cual dependió el resultado Es muy Pareto Porque ella esta como muy Siempre como Ejemplo de superación Yudóca Argentina También es médica Espectacular Viene justito Viene justito Viene justito Después esta la ley de Wilson Wilson Si priorizas el conocimiento Y la inteligencia Es decir el desarrollo El dinero Va a llegar solo por consecuencia Amigo A mi me encanta Y estoy completamente de acuerdo Vos decís que si 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 totalmente Osea si todo el tiempo tu estas Yo estoy acá Y estoy todos los días tratando De mejorar en esto Y priorizo el conocimiento Y que cada vez que yo me siente Haga un mejor programa Mi desarrollo va a ir creciendo Y por consiguiente Va a llegar más plata Pero yo mismo acá en Argentina Bueno Tarrari Bueno y por ultimo Te tiraba abajo todas las leyes Si todas Todas No me gustaba ninguna Parezco el congreso Y después O el DNU del otro Dale Después esta La ultima La quinta Que es la ley de Falkland Si no tienes que tomar una decisión Sobre algo No lo hagas ¿Entiendes a lo que se refiere? Si 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 ¿Para qué te vas a poner a decidir? Si no es obligatorio Si tu hoy no tienes que tomar esa decisión ¿Para qué la vas a tomar? No lo hagas Ok Hazlo cuando sea realmente necesario Porque te vas a equivocar No lo hagas No lo hagas Te lo dice Ani con esa voz Y no lo haces No lo hagas Yo te digo no lo hagas Pero si te lo dice Ani Dice no lo hagas Ves como que te da más ganas De no hacerlo Me gusta O de té Te lo advierte Estas son las 5 leyes Más famosas del mundo Espectacular amigos Toda salida de la ruta Sea con amigos Pareja, familia O cualquier paseo por la ciudad Es mejor con una buena playlist Accion Energy Nos trae el tema musical del día Para un subidón Subite aún Y viví esa experiencia Con la mejor compañía Vamos a escuchar a Taylor Swift Si Ay que temazo por favor Ese momento en donde sientes Que eres tu propio amigo Se llama Antihero I have this thing Where I get older But just never wiser Midnight's become My afternoons When my depression Works the graveyard Shift all of the people I've ghosted Stand there in the room I should not be led To my own devices They come with prices And vices I end up in crisis I wake up screaming From dreaming One day I'll watch As you're leaving Cause you got tired Of my scheming For the last time It's me I I'm the problem It's me At tea Time Everybody agrees I'll stare I'll stare directly At the sun But never in the mirror It must be exhausting Always rooting For the antihero Sometimes I feel like Everybody is a sexy baby And I'm a monster On the hill Too big to hang out Slowly lurching Toward your favorite city Pierced through the heart But never killed Did you hear my covert narcissism Like disguises Altruism Like some kind of Conscious All this time I wake up screaming From dreaming One day I'll watch As you're leaving And life will lose All its meaning For the last time It's me I I'm the problem It's me At tea Time Everybody agrees I'll stare directly At the sun But never in the mirror It must be exhausting Always rooting For the antihero I have this dream My daughter-in-law Kills me for the money She thinks I left them In the will The family gathers around And reads it And then someone screams out She's laughing up At us from hell It's me I I'm the problem It's me It's me I I'm the problem It's me It's me I Everybody agrees Everybody agrees It's me I I'm the problem It's me I'm the problem It's he Time Olvídate de todo. 9 de la noche, 42 minutos. Amigos, bienvenidos. Olvídate de todo todos los días. Ya sé, de 20 a 22 acá en el aire de Urbana Play 104.3. Traemos un concepto, amigos, a este día, a estos tres primeros días de abril. ¿Y sabes por qué lo traemos, amigos? ¿Sabes por qué traemos este concepto? Porque ya se conoció la fecha del estreno de la nueva película del Joker. ¿En serio? Se conoce la fecha que será el 4 de octubre de este año. Y es, ¿cómo se llama la película? ¿Cómo se llama la película? De Joker, Folia Du. Claro, él comparte esta especie de locura, la cual ya vas a definir, ¿con quién? Con Lady Gaga, bebé. Con Lady Gaga, que lo va a acompañar en esta película. Bueno, el concepto del día es Folia Du, que sería básicamente, en Franchute, locura de dos. Exactamente. Es un trastorno psicótico poco frecuente, en el que dos o más personas en una relación cercana comparten un delirio específico. Exactamente. En este caso, el Joker, que es Joaquin Phoenix, junto a Lady Gaga, comparten un delirio tremendo, del que todos obviamente ya conocemos, el delirio del Joker. Pero yo creo que si traemos esto un poquito más a tierra y le quitamos la parte delirante, capaz podemos tener un Folia Du en distintos aspectos de nuestra vida. Estar manijas de a dos, sería una cosa así. Estar como manijas por algo de a dos. Por ejemplo, cuando con tu pareja, estamos hablando de parejas, ¿eh? No, para mí es con amigos también. También con amigos. Súper, mi ejemplo de hoy es con amigos, por ejemplo. Ok, o sea, son siempre kilómetros de a dos. Exacto. Para mí lo compartes con gente, o sea, no sé. Este dice Folia Du, es la locura de dos, claro que sí. Yo creo que si lo traemos a la cotidianidad, capaz te puede pasar con más personas. En mi ejemplo de hoy, yo tengo mis dos mejores amigas, Lorena y Javi. Y sin saberlo, las tres, fuimos hoy a hacernos las uñas en lugares diferentes y dimos exactamente la misma imagen de referencia. O sea, ¿les hicieron las mismas uñas a las tres? Exactamente, nos hicieron las mismas uñas. ¿Ustedes avisaron? Nos hicieron las mismas uñas, te lo juro, no nos avisamos en ningún momento. No sabía yo que ellas iban a hacer las uñas. ¿Ustedes avisaron? Y yo estaba muy enamorada de las mías, que son como unos caramelitos, son como uñas de sus. Ahí lo voy a decir, puedo decirlo rápido, rapidito. Hay una oyente que tiene un lugar de uñas que se llama Arroa Luna Baires, que hace las uñas increíbles. Todo para pasar el chivo, todo para esto, todo para esto. No, mentira, mentira, mentira. Pero la cosa es que tenemos esta cosa de compartir un montón de gustos sin ni siquiera saberlo y yo creo que pasa por las neuronas espejo. En algún momento estabas tomándote un día de vacaciones y hablamos de las neuronas espejo que se activan cuando pasas mucho tiempo con la otra persona. Y claro. Y ahí se desarrolla esta locura, ¿te pasó con alguien? Por eso, te queremos preguntar al 11-6861-143 o al 4-775-6688 si tenés alguna cosita ahí, algo con alguien, ¿entendés? Como algún trastornito. Ay, estas cosas que comparten. Ver una conexión especial, ver la misma serie con tu pareja. Claro. Cuando te vas llevando, cuando te vas manejando con la otra persona y le das y le das, capaz, no sé. Y desarrollas esas cosas que es como que si te escuchas de afuera hablando con esa persona, dices, soy un tarado. No sé, me pasa, por ejemplo, con mi grupo de amigas del Club de Lectura. Sí. Si nos escucharan hablando del bendito libro todo el tiempo desde afuera, dicen, estas no tienen vida. ¿No entiendes que el mundo está en guerra? Claro, claro. Y nosotras estamos sacadas, ¿no? Pero una es con la otra. ¿Vos tenés idea que el mundo está en guerra? Tranquilizate, Boche. Por ejemplo, no sé, manijiarse de repente, dos o más de ustedes, con cocinar todas las noches. Capaz que nunca cocinaban, pero de repente se manejaban y se ponen a cocinar todos los días y cocinan, 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 cocinan. Claro. Alguna cosita. La de viajar la dijimos recién. Amigo, los fanáticos de Harry Potter. Sí. O sea, fanáticos de Harry Potter que se enloquecen y van a absolutamente todas las convenciones que hay. Fanáticos de cualquier cosa, claro. Claro, en Nueva York hay tipo un montón de gente que va de viaje, nunca fui a Nueva York, pero me encuentro con, porque soy muy fan de los viajes, con reels de gente que va con su mejor amiga, con su mejor amigo, con su pareja, a ponerse el sombrero seleccionador en ese café y que les digan a qué escuela pertenecen. Igual es lindo encontrar una persona que le guste lo mismo que a vos. Que comparta esa locura contigo. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es... ¿Con quién compartes locura por algo? ¡Apa! Me gusta. Esa es la pregunta. ¿Con quién compartes locura por algo? Y locura, o sea, que nos digan cuál es la locura. ¡Obvio! Por favor, amigos. 11-6861-1043-4775-6688. Esto, hoy, amigos, en la 20 y 24, esta locura por algo de a dos, tiene un nombre y se llama Folía 2. Más canciones en Urbana Play, 104, 3. A ver qué se viene. ¿Qué vamos a escuchar? Nati Peluso. Ah, hermoso. Hermoso todo. Por favor. Este es Buenos Aires hasta las 10. Olvídate de todo. Olvídate de todo. Las dos horas en que el día se vuelve tu noche. De 20 a 22. Por Urbana Play. Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad, no paro de apagar ese despertador, cansada de esperar, fumando sola en el balcón, imaginando que alguien me viene a buscar. Conozco esa pesada sensación de soledad, pero ¿a quién esperamos? Esa noche me convirtió en el balcón. Esa noche me convirtió en animal, pude ser una aprendiz desansiada libertad. ¿Cómo? No. Imaginando que alguien me viene a buscar Apagué teléfonos sin avisar ¿Para qué voy a pedir perdón? Si al final todos buscamos escapar Escucho que me llaman de afuera en hogar ¿Qué, qué hacer? Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad No paro de apagar ese despertador Cansada de esperar fumando sola en el balcón Imaginando que alguien me viene a buscar ¿Qué pasa allá afuera? Comencé a acostumbrarme a ese ruido de la vereda Puedo rebaudinar y poner pausa lo que suceda Pero a las tres de la mañana Todos nos miramos cuando llove la ciudad ¡Valdran 10 minutos para las 10 de la noche! 19.1 la temperatura en la ciudad En Buenos Aires, Nati Peluso haciendo... Buenos Aires Temazo para días como hoy Días lluviosos, increíble Me parece una tremenda banda sonora para una serie Así que ojito con eso ¡Pero espectacular! Estábamos hablando del Foliadu De la locura de A2 Y tenemos un oyente que nos va a contar exactamente Qué le está pasando en este momento con eso Jess, ¿cómo estás? Hola, Jessica ¿Bien? ¿Ustedes chicos, todo bien? Muy bien Bien, mi cielo Muy bien, todo tranquilo ¿Qué te pasó? Contanos Tengo... En realidad somos cuatro amigos Tres de ellos son hermanos Y yo soy la externa Con uno de ellos Somos muy fanas de Sex and the City, de la serie Sí Y el otro día yo volví temprano a casa de trabajar Me acosté para ver qué podía haber online Y habían subido la serie remasterizada ¡No! ¡Muy bueno! ¡Oh! Y entonces, le digo, esto se lo tengo que mandar a Galo Le saco una foto a la pantalla Que estaba mirando eso Y él me estaba mandando Yo vi que decía, escribiendo Y foto a foto y era lo mismo ¡No! ¡Me encanta! ¡Folia Du! ¡Me encanta! ¿Viste que si pasa eso? Como nos pasó a nosotras hoy O sea, ¿te pasa eso de estar conectada y no haber hablado en todo el día? Sí, 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 sí Y con la hermana de él También somos muy fanáticas de How I Met Your Mother Y también nos pasó hace poco lo mismo No sé por qué Me encanta Pero es como ya demasiados años juntos Me encanta Te mandamos un beso, Folia Du Un besito Gracias, Jess Un beso gigante, amor Adiós Adiós Si alguno más tiene Si alguno más también posee este síndrome Esta situación Este trastorno Esta locura con alguien Que se llama, lo repetimos El concepto del día es Folia Du Locura de a dos Locura de a dos Un trastorno psicótico Un poco frecuente en el que dos o más personas En una relación cercana Comparten un delirio específico Bueno, obviamente no estamos hablando de este trastorno Como una cuestión de salud más seria Le estamos quitando un poco de eso Llevándolo a la cotidianidad A ver qué compartes esta locura por algo No sé, por ejemplo Yo con mi hermano comparto la locura por el helado de pistacho Uuuu Y entonces vamos por toda O sea, mi hermano va por la ciudad Cazando cuáles son los mejores helados de pistacho de la ciudad Qué lindo Y entonces me va diciendo Y yo voy después de que él lo prueba Qué lindo Es espectacular Esos son unos amigos ¿Tienes un Folia Du con alguien? Eh, me gustan los perritos ¿Con quién? Eh, con mi chico Hermoso Estamos mirando perritos por ahí Y se van mandando fotos de perros Todo el video de perros Ay, mi cielo, me encantan En algún momento tienes que tener un perrín Sí, en algún momento Tienes que tener uno de esos que te puedes llevar para todos lados No ¿Tienes que adoptar un pati corto? No, no quiero un perro Quiero uno que llegues a tu casa y te tire Te tumbe ¿Uno gigante? Sí, uno así, uno zarpado Claro, uno medio bruto ¿Sabes que sí? ¿Tienes medio un Scooby Doo? Sí, cualquier cosa Cualquier perro grandote Un perro grandote Mi cielo Chiquitito no, chiquitito no Ok Chiquitito no Un San Bernardo Igual hay que tener cuidado con los Un Labradoodle Un Labradoodle Uy, qué lindos son los Labradoodle Pero esos perros no, viste No, mi cielo, adopten Hay que adoptar, hay que adoptar Adopten, no compren Pero el Labradoodle está bueno porque no Es un perro que hicieron genéticamente En un laboratorio Tremendo Ah, qué chévere ¿Sabes para qué? Para que no te dé alergia Tremendo, y es más peludo Es bellísimo Es una cruza Es bellísima, bellísima Pero bueno, amigos, siempre adoptar, por favor Sí ¿Quién tiene folia tú? A ver Hola, Urbana, Play ¿Cómo les va? Soy Malu Bueno, a mí me pasa con Los Simpsons Pero con un montón de gente que es fan como yo Claro Y en situaciones, hacer comentarios de capítulos constantemente Me encanta Es muy común Me encanta eso de... Creo que es algo que me pasa a más de una persona Hermoso Los Simpsons Happy the morning and up is good Sí, sí, sí Simpsons en Telefe En junio, la familia más famosa Tremendo las publicidades de la tele ¡Ay, qué lindo! ¡Esto! ¡No! Este mes en Telefe Películas para toda la familia ¿Ya? Indiana Jones Scooby-Doo Te vas a emocionar Vas a vibrar ¿Viste que te dice así? Obvio En Telefe Me encanta Qué lindo, amigo Pero por favor Oigan, yo siento que esto de llevar fragmentos de series a la vida Es algo que se hace solamente con Los Simpsons y con Friends Puede ser Siendo que esas son las dos series que se apoderaron del monopolio de frases Porque siento que How I Met Your Mother llegó a Latinoamérica más tarde Eso no lo conocemos nosotros Entonces Friends es como que la gente... Es como que la situación se parece a algo que hicieron ellos Siempre Siempre Y Los Simpsons, bueno, claramente además tienen un visor así de futuro tremendo Hablar con pibes, con gente mucho más joven No tienen idea de un capítulo de Los Simpsons ¿Vos tenés? ¿Vos sí? ¿Cuántos años tenés? ¿Veinte y veintidós? ¿Veintidós? ¡Un chiquitita! Agudu, que es nuestra CM Agudu y... ¡No! ¡Maru! ¡Maru! ¡Maru Conde! ¡Maru Conde! ¡Ja! ¡Ya! ¡Ay! Sin nombre con otro nombre Buenas noches Me fui... Me fui... Me fui para atrás Me fui para atrás en el chat Y hasta acá llega este programa No, todavía no, todavía no Acabo de nombrar mal una compañía nuestra No sé por qué me dio tanta vergüenza Todavía no Todavía no, vale, queda un ratito Quedan dos minutos ¡Maru! Friends, ¿viste Friends? ¡Oh, duque! También, veo Friends ¿Estás viendo? ¡Tiré a tronón! Perdón, 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 perdón Me confundí ¿Está bien, amigo? ¿Igual? ¿Igual? ¿Todo bien, Diego? Me la tenés que devolver un día Muy bien, Diego ¿Todo bien, Diego? Para el otro está Se acabó de nombrar mal a nuestra compañera Buen amiguito ¿Sabes qué se viene este sábado? ¿Qué se viene este sábado? Nueva edición de Corona Sunset Session El próximo 6 de abril en Ciudad Universitaria Con una increíble line-up BlomQuest, Sebastian Leyer, Arodes, Pavels, DJ Karen, Los Atardeceres y la música Siempre nos regalan momentos únicos Disfruta los de la mano de Corona Conseguí tus entradas en allaccess.com.ar O entrando al Instagram de urbanaplay, arroba urbanaplayfm Y vas a poder participar por un lugar en el Urbana Play Fan Que incluye tickets, traslado exclusivo, regalos y muchas sorpresas más Con la Play, la radio oficial de tus mejores momentos bebés Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años Mañana, no se olviden Apenas arrancamos Vamos a abrir el programa con secretos de origen ¿No? ¿Cómo es? ¡Ja! Secretos de oyente Te amo También dijo mal la sección, así que no te preocupes De origen desconocido De origen desconocido De origen Estoy malo, boludo ¿Qué le pasa? Y porque ya te estoy, mira la hora que Secretos con identidad reservada, mi cielo De oyentes con identidad reservada ¿Qué vamos a hacer? ¿Vas a mandar tu secreto? ¿Te vamos a distorsionar la voz? Nadie va a saber quién sos Y vas a contar lo que tú quieras Mañana de premio tenemos algo más que helado, eh Te lo acaba de decir Joaquín en el oído Tipo, algo más que helado ¡Opa! ¡Ay, Dios mío! Algo más que helado Vamos a arrancar con eso Amigos, 9 de la noche, por favor, terminemos 9 de la noche, 57 minutos Con nosotros estuvo ¡Maru Conde! En las redes sociales de este programa ¡Maru Conde! Te queremos con todo nuestro corazón Por favor, perdón, eh Joaquín Villanusto produciéndolo también Guadalo Roja en los controles Fau Cuitiño en la técnica que quiso auxiliarme Con que se me haya roto el body No lo logramos, pero eres la número uno igual, mi reina Hizo el programa en tetas Hizo el programa en tetas Hizo el programa en tetas ¡Muy bien! ¡Muy bien, amigo! ¡Felicitaciones! ¡Gracias! No me morí de calor Lo lograste, pobre, está abrigado con una campera Bueno, mal que tenías campera Menos mal, porque si no, real era un problema ¿Qué te poníamos? Tu camisa ¿Y yo que hacía el programa en tetas? ¡No! ¡Con chalet! Mejor tu teta que la mía No, no sabría decirte, amigos En la dirección estuvo Fermín En las cámaras robóticas estuvo Guido Mareja En el graf estuvo Mike Ferrari Y en la producción estuvo Manu Ray ¡Manu! ¡Muy bien, amiguitos! ¡Los queremos! ¡Y volvió Pau Cuitiño! ¿No estás diciendo que fue la que me salvó? ¡Pau Cuitiño fue la que! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo quiero avisar que hace 15 minutos No quiero Se me desconectó ese dedo O sea, Dieguito, hace 15 minutos se fue Hace 15 minutos terminó el programa Tu mejor amiga de la noche ¿Cómo se llama? Ana y Catro Y Diego Poggi, tu mejor amigo de la noche Y todos ustedes hacemos este programa que se llama ¡Olvídate de todo! ¡Incluso de tus compañeros! ¡Adiós! UrbanaPlayFM.com Youtube Spotify Reviví los mejores momentos de UrbanaPlay 143 Somos la radio que ves En todo el mundo